Mire, yo creo que es conveniente, en un tema tan delicado como este, la ministra se hizo cargo de este tema expresamente en la sala. Y para estos efectos yo me podría repetir estrictamente lo que dijo ella. Pero yo creo que es un momento adecuado para advertir que hay que evitar, si uno quiere abordar en serio esto, seguir sacando las palabras de contexto. La ministra Toa se acaba de referir a este punto. Lo que la ministra Toa hizo a requerimiento del director Cerna fue instruir a Manuel Monsalve para que concurriera al hotel para el efecto de la ejecución de un conjunto de diligencias que se debería ejecutar con él. Eso es lo que hizo la ministra Toa a requerimiento de la policía de investigaciones ese día. Las conclusiones que de ahí se derivan en relación a que no se comparece ni siquiera con el texto de la nota a la cual usted hace referencia, que es inconsistente entre el título y el texto. Entonces yo creo que lo conveniente es que si uno quiere tomar en serio las cosas, seamos fidedignos a los hechos y a lo que se transmite. Lo que la ministra Toa hizo a requerimiento del director de la policía de investigaciones era una orden a Manuel Monsalve para que fuera al hotel para efectos de la ejecución de una diligencia que implicaba su presencia. Cualquier conclusión distinta que no tiene que ver con los hechos, sino que con interpretaciones que se ejecutan a partir de eso, me parece que un tema tan delicado como este está superando los límites de la razonabilidad. Ministro, perdón, subsecretario, respecto de su declaración, ¿no puede contar cuándo? Le preguntan por la declaración, ¿dónde fue? Mañana no han sido más de 50 minutos, están en temas asociados a la investigación y antecedentes que dispone la subsecretaría del Interior. Por cierto, ustedes comprenderán que por la naturaleza, en la Fiscalía Centro Norte, por la naturaleza de los antecedentes, ¿se está ejecutando y que se entregaron al fiscal Armandari? Es un asunto que yo no puedo revelar. ¿Él para la diligencia se está ejecutando? Sí, yo fui. Una declaración no han sido más de 50 minutos y hay antecedentes que se han entregado para efectos de la investigación. En este caso, ¿el fiscal sabía de esta información que entrega la PDI para que la ministra Toa informara al ex subsecretario del Interior ese día? Vuelvo a responderle lo mismo, porque su pregunta supone... Yo vuelvo a insistir, ¿saben qué? Es importante también cómo se formulan las preguntas, porque las preguntas llevan implícitos. Y esos implícitos llegan a equivocaciones. Entonces, vuelvo a insistir, lo que la ministra Toa hizo a requerimiento del director de la policía e investigaciones, fue instruir a Manuel González para que compareciera al hotel donde residía, pero efectuó una diligencia que en ese momento se tenía que ejecutar con él. Eso es lo que se informó. Pero el presidente sabía que entonces la ministra llamó a su subsecretario en la jornada del martes. Pero, a ver, vuelvo a insistir. Yo de verdad creo que es un momento en que todos apliquemos rigurosidad, incluyendo aquellos aspectos que están asociados a la cronología. Ese llamado para que comparezca tiene que ver con una conversación, que es un tema posterior a la conversación con el presidente. Es bastante lógico esto. Yo de verdad creo que si queremos ser leales frente a la discusión pública, seamos leales a los hechos y a la cronología que es públicamente conocida. Vuelvo a insistir, lo que la ministra Toa hizo a requerimiento del director de la policía e investigaciones, fue instruir a Manuel González para que compareciera al hotel donde recibía perfecto una diligencia que en ese momento se tenía que ejecutar con él. Eso es lo que se informó. Pero el presidente sabía que entonces la ministra llamó a su subsecretario en la jornada del martes. Pero, a ver, vuelvo a insistir. Yo de verdad creo que es un momento en que todos apliquemos rigurosidad, incluyendo aquellos aspectos que están asociados a la cronología. Ese llamado para que comparezca tiene que ver con una conversación, que es un tema posterior a la conversación con el presidente. Es bastante lógico, yo de verdad creo que si queremos ser leales frente a la discusión pública, seamos leales a los hechos y a la cronología que es públicamente conocida.